Otro jugador generaleño que en este momento se encuentra en el extranjero es Aarón Navarro. En Guatemala dieron por concluida la liga. Ahora piensa en el regreso al país, aunque su futuro en el fútbol seguiría en tierras chapinas. Este torneo no se va a poder jugar ya que por día salen muchos casos de COVID. Entonces puede ser un poco peligroso, ya sería para el próximo torneo. Mi situación actual, ya se me vencía contrato, me quieren renovar, entonces seguramente me quedo un año más, ya que en Costa Rica es difícil encontrar equipo y no me van a pagar lo que uno necesita o lo que siente uno que vale. En cuanto al regreso a suelo nacional, el futbolista está analizando las posibilidades. En estos días ya vemos la situación de poder irnos para Costa Rica, todos los jugadores de ticos que estamos aquí en Guatemala, vamos a ver si nos vamos en un vuelo todos juntos o ver cómo nos toca. Navarro tiene varias temporadas de ser figura en el Huastatoya de la Primera División de Guatemala.